El intendente, Pablo Javier Zurro, informó sobre la compra de dos camiones para caminos rurales. La inversión asciende los 40 millones de pesos y se enmarca en las gestiones de estatización de los trabajos de conectividad que se realizan en los 3.000 kilómetros que conforman los caminos del partido de Pehuajó. Diego Montero, director de Caminos Rurales, se mostró muy contento con la adquisición y expresó esto no sirve para transportar tierra a los bajos y agregó, siempre estamos dispuestos a escuchar las problemáticas de los vecinos. Buenas noticias para Pehuajó. Dos camiones para caminos rurales, dos camiones, 40 millones 500 cada camión, una inversión muy importante en nuestros caminos rurales. Mañana les voy a mostrar el carretón que sale 29 millones que es para transportar estos camiones. La verdad que seguimos avanzando, seguimos trabajando en un momento económico difícil. Pehuajó trabaje mucho, Pehuajó incorpora muchas cosas, pero todo lo que incorporamos, tanto en salud, en caminos rurales, es para que usted esté mejor. En este caso la conectividad de 3.000 kilómetros de caminos rurales, que están totalmente estatizados, que cumple muy bien la función, que Diego la verdad que trabaja muy bien en caminos y que siempre, siempre estamos abiertos a que nos llamen para asegurar la conectividad por si en algún lugar tenemos un problema que no lo detectamos.